Caribe Tour presenta su plataforma de última generación optimizada para modelos de negocios B2B y B2C. Desde 1995 contamos con un equipo de profesionales del turismo en Chile para ventas, promoción y operaciones. Nuestros desarrolladores de software en el exterior acumulan una amplia experiencia en últimas tecnologías y un nivel académico a nivel de las mejores universidades del mundo. La plataforma de Caribe Tour permite gestionar de manera expedita y eficaz grandes volúmenes de clientes y experiencias de viaje, como proveedores de despegar en toda América Latina y el Caribe para Cuba. Caribe Tour simplifica la gestión de todos los servicios turísticos. Además de mostrar las tarifas y ofertas, facilita la creación de contratos y la introducción de los productos más novedosos al sistema. Con capacidad instantánea de integración API, puede interconectarse rápidamente con cualquier agencia a nivel mundial, como Despegar y cada una de sus sucursales. Es una plataforma al nivel de las otras agencias de viajes online. Sus motores son tan o más potentes que los de Expedia, Booking.com, Airbnb, entre otros, ya que además de vender integración API, es capaz de distribuir sus productos B2B a los mayoristas, minoristas y a sus agencias propias en el exterior. Para conectar a toda Latinoamérica y el Caribe con Cuba desde una sola plataforma, cuenta con cinco motores que optimizan la gestión de viajes, paquetes y servicios turísticos. Cada uno brinda información anticipada y en tiempo real para análisis estadísticos, comerciales y económicos. El nomenclador de productos es el motor principal, el núcleo base donde ingresan los contratos y desde donde se generan todos los precios, costos, productos, condiciones, servicios y proveedor de servicios, desde vuelos, autos, hoteles, casas, aviones y experiencias. El motor de vuelos está diseñado para la integración API a los sistemas de aerolíneas, charteadores y GDS como Amadeus. En el caso del motor de autos, se integra y ofrece API a agencias de todo el mundo. Igualmente, automatiza la gestión de riesgo de autos que antes se realizaba de forma manual. Otro de los motores es el de hoteles, capaz de integrarse a los channel managers de las cadenas hoteleras y confirma reservas en tiempo real. El motor de casas particulares está sincronizado a las rentas en Cuba con un sistema fundamentado en la funcionalidad de Airbnb y HomeAway, logrando no solo competir con estos, sino superándolos, en tanto es el primero en el mundo orientado a agencias y reservas en grupo. El motor de experiencias pone a consideración del cliente y las agencias a distancia de un clic, todos los eventos, excursiones, pasadillas y paquetes turísticos internacionales. Caribe Tour abre las puertas a una gestión de la experiencia turística sin precedentes, diversa y personalizada, que conecta a toda América Latina y el Caribe hacia uno de los destinos más paradisíacos y demandados del mundo, Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!